¡Pero por favor! Es muy alentador, pero eso sigue pasando, o sea, va a seguir pasando porque también nosotros cuando hablamos de salud tenemos que estar hablando también, esto, cuando ustedes vieron, no sé si llegaron a ver, en primer año fue rara, hablaba de la salud, de la salud y que las condiciones socioeconómicas como son, y eso no solamente de la salud física también, de la salud mental, la salud mental, ¿cómo tenemos que tener, cómo tenemos que tener, cómo tenemos que tener, cómo tenemos que tener.